Que alumbre y sol tendrás que recordarme Puedes dejar de amarme nunca olvidarte en todo lo que sientas en todo lo que hay en tus ojos cuando quemes el viento tendrás que recordarme cuando quemes el viento tendrás que recordarme ¡Hey! Naciendo el mundo a donde tú puedas marchar y ver Cuando te hagan carne de tu recuerdo podrás marchar y ver Volás en el amor, muchos amantes hoy creciendo Pensarás que te aman, pero tuyo y tuyo Volás en el amor, muchos amantes hoy creciendo Pensarás que te aman, pero tuyo y tuyo Aparente a dicha esconderás toda tu tristeza Y brindarás mi nombre toda la noche de su malcorda Por todo lo que oculto, por todo lo que ayer te vivo Por todo lo que hicimos tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos tendrás que recordarme